Hola habitante de la comarca, soy Cris y esto es el agujero hobbit. Hoy vengo en versión solitario, a petición vuestra que lo salváis, que ha sido culpa vuestra. Como siempre Manu y su locura, los líos que me mete Manu, propuso que votaseis o que dijese si estabais de acuerdo con un... que hiciera un top. Un top un poco peculiar dada la situación que tenemos de confinamiento, ¿vale? Entonces, son juegos para jugar. Normalmente bastante gente, bastante gente me refiero... más de 6, ¿vale? Considero yo que es bastante gente, dada la situación. No creo que nos juntemos en más a 30 personas. El top es un poco raro, en el sentido que no es un top como tal, sino son... yo voy a sacar unos juegos que creo que son para echar el rato, que se haga menos, que se haga agradable y demás. No son 10, el número es un poco extraño, son 12, ¿vale? Tal como han salido, porque había alguno que solo lo iba a mencionar, no lo iba a enseñar, pero bueno, total, poco más que menos, tampoco lo vamos a dejar atrás. Y el orden, pues, conforme hay saliendo, la verdad, no tengo. Pero bueno, el primero, por ser el primero y ser uno que me gusta a mí mucho, es el welcome, ¿vale? ¿Qué tiene de particular el welcome? Son un mazo de cartas, ¿vale? Que nos va indicando número y, digamos, localización en el sentido... No localización, sino si es bosque, si es valla, si es piscina... En fin, tenemos vídeos del welcome, que podéis verlo un poquito. La particularidad, el blog trae 100 hojas y podemos jugar tantos como se quiera, ¿vale? Realmente no creo que tenga mucho, porque todos jugamos a la vez. Una vez que se sacan las cartas, todos dibujan su parcela. Básicamente es un... si jugamos al base, ¿vale? Sin las expansiones, pues nos vamos a los años 50 y tenemos que crear el perfecto hogar, nuestra calle preciosa, divina y súper molona, ¿vale? Es un juego muy sencillo que a nosotros nos gusta mucho, entra dentro de la categoría de Roland Wright y dentro de los Roland Wright creo que es el que llega a más gente, ¿vale? Porque hay algunos que se quedan en cuatro, aproximadamente. Así que, welcome, perfecto. Además, qué mejor título, welcome, por favor. En fin, uno que le gusta mucho a Manu, que hemos descubierto hace poquito, a mí no tanto porque no soy de roles ocultos, ¿vale? Es el Dani, pero es verdad que lo jugamos en Madrid cuando lo probamos y queda guay, ¿vale? Dani, vamos a tener unas cartas. Con las cartas, ya bien con la ilustración o con la forma. Podemos jugar con las cartas como queramos. Va a haber una persona que digamos es el malo, que es Dani, ¿vale? Y los demás tienen que adivinar. Cuando es un juego que le ha traído Mercurio, es de tres a ocho, ¿vale? Por eso lo he incluido, porque la verdad es que ocho personas ahora mismo me parece una multitud, ¿vale? Tienes que ir adivinando y si se equivoca, pues se le pone la cara de Dani. Si lo aceptáis, pues se le pone la palabrita, el simbolito de los buenos, ¿vale? Ya digo que se hace a menos porque es de roles ocultos. Uno, Dani va a estar ahí, que tiene que intentar ganar, pero sin que se note. Así que está guay para comenzar. Otro, que bueno, este juego a nosotros nos gustó mucho cuando salió. Es verdad que lo jugamos poco porque hay tantísimos juegos, pero lo hemos sacado últimamente, ¿vale? Esta es la primera edición de Incómodos invitados. Un juego hasta ocho jugadores, ¿vale? Simplemente, ha muerto, no me acuerdo, señor Watson, perdón, no Watson. Ha muerto el señor Walton. Y hay que saber quién lo ha matado, con qué lo ha matado y dónde lo ha matado. Simplemente. El juego trae un mazo de cartas, cada caso van a seleccionar X cartas. Y las cartas, digamos que van a ir rotando, ¿vale? A través de eso, pues, vais a descubrir quién, cuándo y dónde. Está muy chulo, de verdad. A nosotros nos gusta mucho y está muy guay. Porque además las cartas tienen su con, que tienen un valor, ¿vale? Y tú vas a intercambiar cartas por el mismo valor. Es decir, si yo tengo una carta de 1 y de 2, eso hace un valor de 3. Con lo cual el siguiente, a quien yo se la cambie, tengo que darle una de 3. Está muy chulo. Nosotros nos gustó mucho y es un gran juego, un gran. Tiene muchos premios y está muy guay. Siguiendo una temática, bueno. Días de radio. Este juego es de 2 a 4 jugadores, ¿vale? Pero nosotros lo hemos jugado a más personas. ¿Qué ocurre? Eh... Se juega igual. Lo que pasa es que narran más personas. Este juego vamos a tener una serie de cartas, ¿vale? Es que te van a decir que tienes que incluir en tu historia o en tu pedacito de historia. Tiene un micro, que es este. Tiene un token de micro, que es este que veis aquí. Que va a ir pasando de jugador en jugador. Eh... Simplemente, si en vez de 4 hay 6 o hay 8, pues montáis la historia entre todos. No tiene mayor misterio. Tampoco es un juego que te limite los jugadores como cualquier euro o como cualquier tipo de juego, ¿vale? Está chulo. La verdad es que nosotros nos hemos montado una historieta ahí chula con los chicos de A2. Lo probamos con ellos y salió ahí una historia de McCurney. Un poco... Dispareja y dispersa, pero... Pero es chula, porque además cada uno le da su toquecillo de humor y... Y cada uno tiene que incluir lo que le diga la carta, que es lo que le da chicha, ¿vale? Este juego, eh... ¿Quién lo ha traído aquí? Montaver. Sí, Montaver, ¿vale? Y ya digo que aunque pone de 2 a 4, podemos jugarlo perfectamente a 6 personas sin ningún problema. Eh... ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, hace poquito nos llegó uno, que se llama 3 secretos, ¿vale? Le ha sacado Edge. Además, este juego es de hace muy poquito. Esto, básicamente, es un mazo de cartas. Que las cartas están todas en blanco y negro. Menos 3 imágenes, o 3 imágenes no. Menos 3 detalles de las imágenes, mejor dicho. ¿Vale? Detrás viene una historia, que uno de ellos la tiene que conocer. Y vienen 3 pistas. Tiene 5 minutos para adivinar... Lo que se pide con cada objeto. Porque con cada objeto que está en color, tienes que adivinar una cosa. Básicamente, es para que estéis un cuartito de hora jugando, ¿vale? La verdad es que trae un mazo bueno. ¿Vale? Con lo cual, aquí hay un tiempo de juego. ¿Y cuánto podéis jugar? Pues los que queráis. ¿Vale? No tiene mayor misterio. Esto pone de 2 a 8. Pero... Si habéis más, más. Y si habéis menos. Pues... Genial. ¿Vale? Este además Manu lo ha hecho... Ha hecho directito y demás. Y queda muy guay. Y es sencillito y... Y está muy chulo. Uno que nos gusta mucho. Y esto para jugar con amigos, familia o con quien quieras. Es... Dragones de Trangis. ¿Vale? Este ya lo metimos en nuestros top. Ya se hizo algún... Bidi y demás. Es de 3 a 6 jugadores. ¿Vale? Un número también grandecito. Eh... Hay un mazo de cartas. Las cartas tienen distintos objetos. Eh... Y se van a hacer tantos mazos como... Jugadores allá. Como máximo. ¿Vale? Eso significa que cada jugador va a coger una carta. Y va a decidir en qué mazo o en qué zona la pone. ¿Para qué? Para que al final cada jugador tiene que coger uno de esos mazos. Tenéis que tener en cuenta que hay una serie de ovejitas, vacas y demás. Que son la alimentación. Que se elimina al jugador que tenga menor número. ¿Vale? Porque eso digamos que no tienes para alimentar a tus dragones. ¿Vale? Son tres rondas, si no recuerdo mal. Y nada. Pues simplemente... Mmm... Eh... En tu turno. O levantas cartas y pones en algún mazo. O coges uno de los mazos. ¿Vale? No tiene mayor misterio. Es muy chulo. Y... Con la maldad que gastamos o gastan algunos. Bueno. Si... Se aseguráis. Un retrito divertido. Este, por ejemplo, lo iba a dejar fuera. Porque, bueno. Código secreto. De Debir. Bueno. Este lo conoce todo el mundo. Eh... De dos a ocho jugadores. ¿Vale? Eh... Se puede jugar por equipo. ¿Vale? Eh... Y... Bueno. Simplemente... Va a haber un portavoz. Eh... Que se va a poner frente a su equipo. Y... Le va a dar una serie de palabras que engloban... Seres... Eh... Palabras que están puestas en las tarjetas del... El tablero. ¿Vale? Y... Nada. Eh... Más conocido que el código secreto creo que no hay... Hay poca cosa. Así que este juego funciona siempre bastante, bastante bien. ¿Vale? Uno que conocimos nosotros hace poquito. Es Lama. ¿Vale? Este lo trae Mercurio. Eh... De dos a seis jugadores. Aquí esta cajita tan pequeñita asegura mucho rato de diversión. Porque pica. Porque pica y mucho. Eh... Simplemente... Eh... Es una baraja de cartas. Eh... Del uno al seis y la Lama. Siempre tienes que jugar un número... Eh... El mismo o superior al que hay. Eh... Una vez que llega al seis, eh... Viene la Lama. Y después de la Lama, el uno. ¿Vale? Si no tienes para echar, te toca robar. Si alguien se queda sin cartas, se termina la ronda. Y lo que te quedes en mano, pues... Te lo comes. ¿Vale? Son puntos negativos. Eh... Eh... Vas a tener... Hay una serie de... Piecesitas. ¿Vale? Están blancas y las negras que valen diez. Pues nada. Cuando consigues quedarte sin cartas, digamos salirte, eh... Te puedes retirar una... Una pieza. Puedes retirarte o la blanca que vale uno, o la negra que vale diez. ¿Vale? Ya tienes que jugar con eso. El primero que llega a cuarenta, pierde. Y se termina. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Este fue uno de nuestros primeros juegos. Cash and Guns. ¿Vale? Es un juego de cuatro a ocho jugadores. Que lo trae... Repos Productions. Simplemente va a haber un motín en la mesa. Un botín. No un motín. Un botín. Y... Eh... Pues... Vais a empezar a apuntar con vuestra pistola de goma espuma. Para que queden vivos el menor número de personas. Para repartir y caberá más. Lógicamente. ¿Vale? Este juego cada vez que lo hemos jugado ha tenido mucho éxito. Porque... Tiene su cosilla de decir... Si me estás apuntando. Oye, apunta a otro lado porque... O apunta a aquel. O apunta... ¿Vale? Hay... Personajes de cambio al tiro. En fin. Está muy chulo. Y es muy, muy divertido. Cash and Guns. Eh... Está. A nosotros nos gusta mucho. La verdad. Os voy a enseñar uno. Que es una chorra. Pero es mono. Por lo menos en la caja. Es muy mono. Y... Nosotros... Me voy a sacar. Pilla Plasti. Y... Lo jugamos por equipo. ¿Por qué? Porque realmente es un juego de... ¿Cuánto pone aquí? Más de cinco. A partir... Vale. Básicamente es un juego para... Dos jugadores. ¿Vale? Porque tiene... Eh... Dos tablerillos. Digamos. Y dos tacos de plástico. Uno azul y uno amarillo. Hay unas tarjetas. Que cuando se desvelan. Tienes que... Hacerlo. ¿Vale? Bueno. A dos jugadores en... No puedes jugarlo. Tienes que jugarlo como menos más cuatro. Porque... Si no. No tienes quien te adivine de tu equipo. ¿Vale? Vale. Espera. Es que está la parte trasera de un lado. Y la delantera de otro. Eh... Básicamente. El primero que lo adivine. Digamos que gana. Y a la... El que pierde. Le tiene que quitar un trozo de su plastilina. Que se quita con esto. Que viene dentro. Es mono. Es una tontería. Pero... Da mucha renda suelta a la imaginación. Y al poder de... Del manejo de la plastilina. Eh... Está... Muy chulo. Lo trae Ludilo. Aquí. Y... Mola mucho. La verdad es que nosotros lo hemos sacado muchas veces. Y... La última vez. Triunfó. En Madrid. Es la extra quedada. ¿Qué más tengo por aquí? Pues... Si quedáis con amigos. Y... Tenéis ganita ya de currarlo un poquito. Que ya tiene que ser... Eh... Disfrazaros. Hacer la comida. Vestir un sitio. Eh... Una cena con asesinato. Esto mola mucho. ¿Vale? Nosotros lo que tenemos es la mansión Mumpeng. Que la hemos hecho ya un montón de veces. ¿Vale? Además ya nos cogemos... Eh... Personajes diferentes. Creo que era para 8 personajes. Si no recuerdo mal. 8 o 10 creo. Eh... 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 Hay una persona que lo tiene que montar. ¿Vale? Porque lo tienes que imprimir y montar. Meterlo en sobre. Lo hacemos nosotros. Pero está muy bien. Porque realmente no te va a desvelar nada. ¿Vale? Si lo montas por primera vez. Puedes estar totalmente tranquilo. De que no vas a tener ningún problema. Ni te vas a desvelar nada. Eh... Eh... Esto ya... Son palabritas mayores. Porque... No es solo bien. Sacas el juego y te pones a jugar. Hay que quedar. Hay que organizar previamente los papeles. La comida. Hombre. Si no quieres hacer... Te traes tu menú. Tu etiquetas para los vinos. El... El menú que tienes que poner en la mesa. Está muy muy chulo. Pero nosotros... Le hemos echado más de una. Y... Mola mucho. Y esto ya es... Principalmente lo que... Verad. No digo que la familia nos... No sea guay. Tienes que tener una familia que se preste a eso. ¿Vale? Pero nosotros lo hemos hecho con amigos. Y queda muy chulo. Y por último. ¿Vale? Vamos a sacar un juego que tenemos nosotros por ahí un poco perdido. Pero que está muy guay. Es que... From the Alley and Outer Space. ¿Vale? Es un juego que se puede jugar hasta 8 jugadores. Es impresionante el diseño que trae. Porque la caja es súper mona. Porque miras como se abre. ¿Vale? O miras como es. Y te trae... Libritos. ¿Vale? Esta es la leyenda. ¿Vale? Para que entendáis. Y... Aquí en las... Libretas. Como lo que eran los libros. Digamos que te traen mapas. Aquí es por donde os vais a poder mover. Va a haber unas personas que son... Personas. Y otras que son aliens. Y básicamente hay que casarse los unos a los otros. Ahí... Trae un mazo de cartas. Que mola un montón, tío. ¿Vale? Que te va a decir si ocurren cosas buenas en verdes. O cosas malas en rojo. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Eh... Luego muy sencillo. ¿Vale? ¿Cuántos más jugadores? Pues más... Alien hay. ¿Vale? Los aliens tienen que cazar a los humanos. Y los humanos escapar. Lo que pasa es que los humanos tienen la opción de matar a los aliens también. Es de Osprey Games. Y... Eh... Un juego que... Queda muy guay. Las partidas porque... Eh... Es verdad que a muchos jugadores he trabado el sillo de escapar. Pero... Pero... Mola mucho. Y... Hasta aquí... Nuestro super top de juegos para salir... Para una vez que salgamos del confinamiento. Para jugar... Eh... En familia. Con amigos. A un número... Un poco más razonable y grande. ¿Vale? Y... Nada. Ante todo esto. Bueno. Lo hago por vosotros. ¿Vale? Y para vosotros. Eh... Ahora estoy un poco más perdida. Pero bueno. Ya sabéis... El porqué. Y es que el confinamiento pues... Somos tres. Uno completamente dependiente. Por lo menos voy a estar con uno y está con otro. Y... Y además... Seguimos currando. Eh... Lo dicho. Espero que os haya gustado. Ha sido... Bueno. Una selección de lo que nosotros teníamos aquí. Seguramente habrá muchos juegos más que... Se puedan jugar una vez se sale el confinamiento. Nosotros más o menos le hemos hecho un repaso a la estantería y es lo que hemos visto. ¿Vale? Si... Consideráis... Algunos otros. Por favor. Escribidnoslo en comentarios. Pues... Yo he jugado a este y pienso que es perfecto. Así que nada. Lo dicho. Espero de verdad que estéis muy bien. Que el confinamiento haya sido lo más ameno posible. Eh... Y nada. Suscribiros. Comentad. Like. Campanita. ¿Vale? Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!